¡Buenos días! Bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y el día de hoy quiero contarles acerca de uno de los fundadores de la moda en México, el maestro Ramón Valdiosera. Ramón Valdiosera, también conocido como el padre de la moda mexicana, es un pintor, dibujante, ilustrador y uno de los más conocidos diseñadores mexicanos de la posguerra. Nació en Osulama, Veracruz en 1918 y empezó su ascendente carrera en 1936 como ilustrador en un conocido periódico nacional. A principio de los años 40 montó su propio taller en donde extendía grandes rollos de tela y los pintaba a mano con motivos de arte popular y cultura prehispánica. Fue uno de los primeros diseñadores en vestir a María Félix y a Dolores del Río y siempre tuvo la visión de crear una moda mexicana propia que reflejara nuestra identidad. Y así, en 1946, durante el gobierno de Miguel Alemán, se convirtió en promotor del diseño mexicano y con apoyo del gobierno viajó por todo el mundo mostrando sus colecciones y engrandeciendo la imagen de México como un país que entraba en la modernidad. En 1949, Ramón Valdiosera presentó en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York su primer desfile a un público estadounidense. En él insertaba la ideología de una identidad nacional a través de las raíces mexicanas, el arte popular y el pasado prehispánico. Fue el primer mexicano en realizar un desfile en el extranjero formando parte del movimiento mexicano que buscaba mostrar al exterior la cara de un país que después de la revolución miraba hacia el progreso. En 1951, Valdiosera volvió a Nueva York con una nueva colección en la que predominaba el color bugambilia. La prensa internacional lo cuestionó sobre el origen de este color y el maestro respondió que aquel rosa era intrínseco a la cultura mexicana, presente en los juguetes populares, los trajes de los indígenas, los dulces mexicanos y la arquitectura popular. Todo se pintaba de cetón. Entonces, un periodista le respondió, so it's a Mexican pink. Y a partir de entonces, aquel color fue bautizado como rosa mexicano, un color que resume idiosincrasia y naturaleza de un pueblo mestizo, lleno de luz y de energía. En 1992 publicó el libro 3.000 años de moda mexicana, un recuento de la historia de la moda en el país, una de las pocas fuentes que existen y que incluye toda la indumentaria de nuestros antepasados indígenas. Defensor de la moda nacional, amante de nuestro país y con un profundo conocimiento de nuestra cultura, nuestros rasgos y los materiales locales con los que contamos, es responsable del diseño de muchos de los trajes regionales de México. Se encargó de mostrar al mundo nuestros colores nacionales, los tejidos indígenas y nuestros diseños originales. Ramón Valdiosera, hoy de 97 años, sigue creyendo que el camino para los diseñadores de ayer y de mañana es construir una moda con identidad propia, rasgos y materiales que la harán única e irrepetible. Gracias por acompañarme esta mañana. Yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana. Esto es México al Día.